Al conmemorar el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto, el embajador de Israel en México, Jonathan Pellet, dijo que este hecho marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Por ello, hoy debemos cuidar los valores democráticos y los derechos humanos de las minorías. A través de la enseñanza y sobre todo con acciones concretas y definitivas. Muchas veces el mal se manifiesta primero con la discriminación y el antisemitismo, pero nunca termina ahí. Lo que empieza con palabras de odio rápidamente pasa a la quema de libros y ya vimos lo que sucedió después. Para la comunidad judía en México es un avance que el antisemitismo se ha considerado como una conducta discriminatoria en el marco del evento. Hubo un llamado muy significativo contra el anonimato en las redes sociales, pues genera conductas de odio y discriminación. Pero nuestros esfuerzos no pueden terminar con la sola definición de antisemitismo en nuestra Constitución. Desafortunadamente, las manifestaciones de discriminación e incitación al odio siguen en aumento en todo el mundo y México no es la excepción. La presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México destacó la importancia de conmemorar a las víctimas del holocausto para entender que la diversidad no es una amenaza. Nunca más a la estereotipación de las diferencias religiosas, nunca más a los estigmas por origen étnico o nacional, nunca más a la degradación moral de quien es diferente, nunca más a la destrucción de las tradiciones y culturas diversas o minoritarias, nunca más a la xenofobia y al racismo. El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto se conmemora este 27 de enero para recordar a los seis millones de judíos exterminados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.